Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de guía de VGC y aún estamos analizando los aspectos más generales, ¿vale? Hemos analizado los climas y los subclimas, que sería... espacio raro Y bueno, hemos podido ver esto que es como más genérico Ahora aún nos queda un tema muy importante que son los objetos, ¿vale? Los objetos son un tema bastante importante, ¿vale? En VGC sobre todo, poner el objeto adecuado es muy importante, ¿vale? En individual también lo es, pero quizá no tanto podría suponer la diferencia entre vivir o morir Que también Pero por ejemplo a un atacante, pues a lo mejor le pones vida y esfera para hacer más daño Y ya está, ¿no? Pero en VGC no En VGC tienes que pensarte más los objetos Teniendo en cuenta que los combates duran poco, son 4 Pokémon Tienes que tener una mentalidad mucho más clara respecto a los objetos, ¿no? Primero de todo Hay las gemas, ¿vale? Son muy usadas en VGC Por ejemplo... Bueno, ahora no están usados Zapdos Aún se le puede ver, ¿eh? Pero antes eran mucho más Y Zapdos, por ejemplo, llevaba mucho la gema eléctrico Aunque también se lo puede ver con gema volador Y poder oculto volador Que no es malo Es muy bueno, mata a Hitmontop Y bueno, con gema rayo Gema eléctrico, digo Para hacer un rayo con gema Y tú me dirás ¿Por qué necesitas la gema? No sé cuántos Pues muy fácil Porque a lo mejor de un rayo lo matas a uno Y de gema sí, ¿no? Y matar a uno es muy importante en VGC, ¿no? Cada Pokémon cuenta Son 4 Pokémon, recordemos No 6 Y matar a uno Pues es muy importante, ¿no? Y si le puedes matar de un solo ataque Mejor, ¿no? Hay Pokémon que evidentemente pueden resistir igualmente con gema Pero... Es muy importante sacar la máxima habilidad posible Aunque sea solamente un uso en la gema Pero es muy importante Gemas Muy recomendadas Saberlas también usar en el tipo adecuado y en el Pokémon adecuado Luego están las vallas Las vallas son como la contraposición de gemas Bueno, hay más vallas usadas Pero hay 3 tipos de vallas usadas Así por encima vamos a analizar Primero las vallas que me quería referir Las que debilitan Eh... Ataques Por ejemplo Eh... Vaya Pomaro Debilitan los ataques de tipo lucha Eh... Vaya... Bueno, es que realmente solo se me acude la... Este es que... Hay tantas vallas, no me acuerdo los nombres Vaya Rimoya Los de hielo, por ejemplo Eh... Bueno, hay más tipos, ¿no? Y... Por ejemplo Si tienes un Garchomp Está claro que de un rayo de hielo lo matan Pues para que resista un rayo de hielo Vaya Rimoya Y podrás resistirlo, ¿no? Eh... Tenemos las gemas Eh... Tenemos las vallas de estas Hay vallas Hay vallas Hay más vallas Como valla cigüela, ¿vale? Eh... Valla cigüela ¿Para qué? Para... Eh... Restaura una cuarta parte ¿Vale? De toda la vida Si te dejan con la mitad de la vida O menos Eh... Esto va muy bien por los supports Porque es... Eh... Representa curarse un cuarto de vida Por... Por la face, ¿no? Es... Eh... Suo, me curé Y además sin hacer recuperación Ni nada Esto es muy útil Algunos dirán Restos, restos Bueno, ya hablaremos de esto, ¿vale? De restos Ya hablaremos de restos Bueno Esto para el final Que hay tela Eh... Luego están las vallas Cigüela Que cura todos los estados salteados Esto ya es más infrecuente Muy raro Pero aún se puede ver Si te molesta que te paralicen, ¿no? Aún Y... Vaya... Vaya caca Bueno, esta sí que sería usada Vaya caca Y... Vaya cibuela En este aspecto Porque... Si... Eh... Hay la combinación De contoneo Usarla contra un pokémon tuyo Que te sube el ataque Te confunde Y te curas de la confusión, ¿no? Entonces, eh... Con la valla O con la valla cibuela También te curarías Entonces, sí sería usado Porque como no se pueden repetir objetos A lo mejor Necesitas un pokémon Dos pokémon Que se curen de la confusión Usando contoneo Pues a uno le pones Vaya caca Y el otro Vaya cibuela Y... Bueno Luego estarían ya Un poco Objetos un poco más raros Vistos Pero más difíciles de usar Eh... Es español, ¿vale? Eh... Usó un metagros Con cinta elegida ¿Vale? Y realmente Él mismo dijo Que no habría ganado Si no... Si no hubiese desidirse Y también le condenó El último combate Pero bueno De todos no se puede tener Y... Realmente es de saber usar, ¿no? Porque piensa que no puedes Cambiar de ataque Y eso significa Que tampoco puedes protegerte, ¿no? Con cinta elegida Y esto puede ser muy peligroso Con cinta, compañero Da igual Eh... Realmente Es muy difícil Saber usarlos A ver, yo he visto Pokémon con gafas He visto, ¿eh? Yo lo he visto Realmente es de saber usarlo muy bien Que te puede proporcionar Muy buenos beneficios, ¿eh? Usar... Usar una... Piensa que es tener la gema Tantas veces como quieras Pero sin poder cambiar de ataque La aumenta es el mismo 1,5 Es mucho 1,5 De ataque especial Es mucho Así que, bueno Saber usarlo O, bueno La velocidad, ¿no? Velocidad, pues Bueno, también puede ir bien Pero... Saber usarlo Es muy importante Usar estos objetos Requiere mucha habilidad, ¿vale? Porque requiere... Eh... Tener que olvidarte Protegerte con el Pokémon que tienes Y conlleva muchas cosas Como no poder hacer surf Terremoto No sé qué tenga Levitación Eh... Es muy complicado hacerlo Yo no me atrevería a hacerlo La verdad Se puede Pero yo no me atrevería a hacerlo Yo, por ejemplo No creo... No creo tener la habilidad suficiente ¿No? Para hacerlo Eh... Usar un Pokémon con gafas O pañuelo En... En VGC Que son 4 Pokémon Es muy difícil Que puede ir bien, ¿eh? No digo que no Pero es muy difícil Luego... Bueno, yo no me veo... Yo no me veo a corazón O sea... En nivel dual Si es mucho más fácil usarlo ¿No? Luego están... Objetos ya más infrecuentes Que serían... Bidesfera Que... Casi nada Estaría... Bueno, he visto a 100 expertos Y que le he visto con Cresselia Le he visto Que sea ofensivo Que es raro Pero existe Con poder oculto Fuego Para Sissor Para Metagros Eh... Aunque... Aunque sea un Pokémon Infrecuente Es infrecuente Igualmente Y... Objetos tabú Ah... Banda Focus Objeto muy importante Me se me olvidaba Olvidaba Banda Focus Por si las vallas No son suficientes Si quieres resistir Un solo ataque Banda Focus Es tu objeto Banda Focus También es usado Eh... Con Pokémon débiles O como Abomas ¿No? Que muere de un puño mala Y... Estarían... Eh... Los objetos Ya que nadie usa Que ni usáis en individual Ni usaréis en doble Y hay un objeto Que me gusta recalcar Cuando pienso en esto Es que la gente No lo entiende La gente que no sabe De VGC No lo entiende Cuando yo le digo Seguro Cuando yo le digo Lo que voy a decir No lo entiende Restos No es usado en VGC No lo es No lo es Y me preguntaréis ¿Pero por qué? Si te vas curando Una dieciséisava parte ¿Por qué? ¿Cuántos turnos crees que dura Un combate de VGC? ¿Ocho? ¿Diez? Lo que dura Ya te han matado Y es mucho más preferible Tener la valla cigüela Que te cura Una cuarta parte de la vida Que es ¡Fuu! Todo de golpe Aunque no te vayas curando Aunque no te vayas curando ¿Qué restos? Es inútil Restos Es inútil Porque cuando un poco Un support Te han quitado la mitad de la vida Que ya ha pasado bastante combate Porque realmente Que en hacer daño Un Cresselia por ejemplo Lleva su tiempo Porque es muy defensivo O otro O un espacio raro Da igual Pues Realmente no necesitas Este un cuarto de vida Que te curas en un solo turno En restos Es muy poco Dura demasiado poco Los combates de VGC No te da tiempo curarte Realmente No uséis restos No lo uséis Yo no lo uso Ahora me vendrá alguien Pero restos Esos no sé cuántos Bueno Si lo encontráis o no usó Bien por vosotros Pero yo No he visto restos En todo lo que llevo jugando en VGC Llevo Este es el tercer año Que juego VGC Y he visto combates de 2010 Así que Cuatro años Bueno No he jugado 2010 Pero Restos No es usado Los combates de VGC Duran demasiado poco Para ser usados ¿Vale? Realmente No es usado Después de cabrearme Aquí un poco Hemos hablado de los objetos ¿Vale? Un tema importante ¿Vale? Hemos hablado de climas Espacio raro Hemos hablado de objetos ¿Vale? Me parece que no me dijo nada Si me dijo algo Por favor ponedlo en la descripción Y lo pondría en otro vídeo En los comentarios Os lo contestaría ¿Vale? Me parece que de objetos Es todo ¿Vale? Si tenéis alguna duda Ya sabéis Ponedlo en los comentarios Ya la leeré Intentaré responderla Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes seguirme en Twitter Y en Facebook LunaXXL99 Encontréis aquí abajo En la descripción Aquí abajo Bueno no sé exactamente Por donde cubre Y bueno Nos vemos Adiós 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 Adiós